Hola, ¿cómo están? Soy Yadira Camarena. Soy estratega en Comunicación Política y Corporativa. Este año decidí tomar el Diplomado de Comunicación Estratégica en la Flaxo. He tenido oportunidad de hacerlo en otras instituciones educativas y para mí la Flaxo ya era un referente, pero cuando revisé su plan de estudios y los ponentes que nos iban a dar las clases fue una opción que no me podía perder y la verdad es que cada hora invertida fue, me llevo una de las mejores experiencias que he tenido en cuanto a actualización. Se los quiero recomendar ampliamente la coordinación que hace para el Diplomado, el equipo de la Flaxo es estupenda, te ayudan en cada paso, el nivel de los profesionales y sobre todo los colegas con los que colaboramos fue excelente, me permitió darme una actualización muy muy buena. Yo particularmente me llevo muchas herramientas sobre innovación en cuanto a comunicación estratégica, mucha actualización, pero sobre todo me llevo una reflexión sobre la comunicación no solo queda en las áreas propias de la comunicación, la mercadotecnia, las relaciones públicas, sino que hay que ampliarnos a la sección de otras disciplinas como la sociología, antropología y sobre todo la psicología. Esa particularmente es la que yo me llevo, les agradezco mucho y gracias a la Flaxo por haberlo dado. Saludos a todo el equipo. Gracias.